¿Qué dice Pedro Ferriz de Con en este documento que ha enviado al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador? Unas cantidades exorbitantes a mi manera de ver las cosas. No sé tú qué piensas, si estás de acuerdo o no en esta encuesta que ha realizado el fifí mayor de los Ferriz. Y desde luego, ¿qué ha dicho el gobierno de Jalisco acerca del apóstol de Jesús y sus contactos? ¿Qué es lo que está pidiendo y qué ha ocurrido con este challenge que ha salido de último momento? Vamos a desarrollar este y otros temas a lo largo y ancho de los próximos minutos. Bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Venga, vamos para allá. En Política para la banda traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Chiquitas hermosas, preciosas, caballeros, un beso enorme, mis reinas. Caballeros, un fuerte abrazo. Qué gusto poder saludarlos, sobre todo llevarles este mundo, este mundo de la información. Bien, vamos entrando en materia a lo que te truje, diría la tía Chencha. Guadalajara, Jalisco, el gobierno del estado hace un llamado a respetar a las comunidades religiosas del estado. El gobierno del estado de Jalisco hizo este llamado respetuoso a la sociedad jalisciense a evitar actitudes o expresiones discriminatorias por motivos religiosos. Raíz de la detención en California, Estados Unidos, de líder de una de las asociaciones religiosas con presencia en la entidad, miembros de esta iglesia ande, denunciado ante el gobierno y ante otras instancias públicas, un clima de intolerancia, ataques, provocaciones, amenazas, actos de burla y discriminación en su contra. Situación que resulta lamentable, ya que lastima la dignidad y los derechos de personas que forman parte de nuestra comunidad. Es como, hey, nosotros te ayudamos, ahora tira paro y pues no le queda más que al gobierno entrarle a la batalla de este asunto. En las escuelas públicas, el gobierno estatal está tomando medidas para que se promueva el respeto a todas las personas sin importar la fe que profesen. La libertad de religión, de culto y asociación figura entre los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Por último, esta administración reafirma su compromiso de respetar la pluralidad religiosa con la que cuenta el Estado de Jalisco. La paz se construye con respeto. Vaya, vaya, este, pues es que qué más hace el pobre gobierno de Jalisco. Lo ponen entre la pared con esta situación que ha surgido de manera compleja, complicada, que bueno, si hay que respetar siempre, pues sí, este, pero, pues esto creo que no es un problema de Jalisco. Es un problema global. Una noticia internacional que ha conmovido muchísimo. ¿Qué dice aquí en este, en esta publicación de El Universal? El apóstol de Jesucristo y sus contactos. El apóstol de Jesucristo con más de cuatro años al frente de la luz del mundo, Nason Joaquín, ha estrechado vínculos y simpatías no sólo con autoridades de Jalisco, sino con varios gobernantes y legisladores de al menos cinco partidos políticos. Como lo decíamos en el anterior videoblog, este, pues parecía como el gurú de la polaca, verdad, era como que pum, les doy el visto bueno. Y, pues, estos son algunos de sus compas. Margarita Zavala, ex candidata presidencial. Emilio González Márquez, ex gobernador de Jalisco. Aristóteles Sandoval, ex gobernador también de Jalisco. Estos del sistema PRIAN, al igual que Enrique Alfaro, actual mandatario jalisciense Movimiento Ciudadano. Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero por parte del PRI. Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz del PRI. Héctor Yunes Landa, ex candidato a la gobernatura de Veracruz por parte del PRI. Y Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, gobernador de Nuevo León independiente. Pues, es parte de estos compitas, verdad. Y, bueno, pues, avanzando esto del challenge que ha surgido y que ha salido de última hora. Canadá lanzarreto, no consumir productos estadounidenses 24 horas. Un challenge que, bueno, creo que todo esto viene exatando a raíz de estos señalamientos, estos aranceles y todo este rollo que ha venido desarrollando Donald Trump. Donde dice que, pues, va a regresar sus empresas para Estados Unidos y que este rollo de la migración y que what you want, what you want, what you want, what your name. Donde, pues, definitivamente pone un contexto bastante difícil para los ciudadanos y para el rollo empresarial. Porque Donald Trump parece ser que nada más está pensando como en los problemas políticos, pero no también en las grandes inversiones. No sé, hasta aquí y hasta este momento, ¿ustedes qué piensan? ¿Se aventarían este challenge o no? ¿Les gusta la idea o no? ¿Le atoraríamos o no? La verdad, miren, siendo francos, híjole, yo soy muy mexicano, soy muy, muy mexicano. Amo mi país, amo mi tierra, pero también sé lo que tenemos. En México somos unidos en ciertos aspectos, pero también hay que reconocer que hay cierto grado de malinchismo. Y mientras no nos veamos afectados con ciertas posturas de manera directa, no nos interesa mucho. Yo creo, yo creo que esto, sin, incluso sin entrarle al mame, yo pienso que no sería algo que fuera exitoso en México. Por lo mismo que les digo, somos de cierta manera malinchistas y tenemos cierto antecedente a ello. Pero bueno, si se da, le atoramos, pero bonito, bonito, de coqueto a esto. Y bien, por otro lado, la noticia que seguramente estás esperando, esta. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional, Estados Unidos Mexicanos, Central FM, Equilibrio, Medio de Comunicación Binacional. O sea, le pone glamour, glamour, le pone ahí, cliché, binacional, oye esa jalada. Se ha preocupado de su creación en la formación y práctica de la opinión pública de los mexicanos sobre los principales temas nacionales y en especial de las políticas públicas que su gobierno aplica. Vaya, no lo veía tan entrado con Peña Nieto, ni con Fox, ni con Calderón, pero bueno, dejémoslo ahí. Durante la semana del 3 al 9 de junio, en mis redes sociales, convoqué al auditorio de Central FM, Equilibrio, en el país como en la Unión Americana, para que emitiera su opinión y su voto en un sondeo digital que estuvo fijado para su mejor ubicación. El tema de debate fue el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de México en Texcoco, el cual fue cancelado por usted el pasado mes de octubre del 2018. Los resultados son los siguientes. Donde participaron, al lunes 10 de junio de 2019, 133,178 personas de nuestro auditorio. Pedro Ferriz de Conn, comenzó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sin planos ni permisos. Es la última oportunidad para exigir al gobierno que rectifique. ¿Quieres que se mantenga el NAICM en Texcoco? Tu respuesta será enviada a AMLO. El 78% dice que sí y el 22% dice que no. Aquí está recibido, oficialía de partes, el 11 de junio del 2019. Central FM, mira, si dejó el chayote, tiene sus oficinas en el World Trade Center. Pedro Ferriz de Conn, venga. Y luego acá está la segunda, la misma, el resultado ese. Comenzó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sin planos ni permisos. Es la última oportunidad para exigir al gobierno que rectifique. ¿Quieres que se mantenga el NAICM en Texcoco? Tu respuesta será enviada a AMLO. 87% de los usuarios, según su red social, dice que sí. Quieren el aeropuerto de Texcoco. Y el 13% dicen que no. Pienso al igual que más del 80% de quienes contestaron este sondeo digital, que es fundamental para la viabilidad de la economía mexicana y el sistema aeroportuario en México y del continente, retomar el proyecto y reiniciar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, el Texcoco. Esta es la opinión de gran parte de nuestro auditorio y está en sus manos responder a todos los mexicanos. Le mando un saludo deseando el éxito de la república. Atentamente, Pedro Mayor Fifi Ferriz de Conn, director general. Pues estas son algunas de las reacciones. Igual, si yo hago un sondeo con mis amigos, me otorgo el Nobel de la Paz. Es una estupidez. Nadie en México quiso el aeropuerto. No se diga más. Se reanuda la construcción del aeropuerto. Este güey tiene el poder en su encuesta. Nombre. Además, todos, la mayor, los que votaron, son preanistas y jamás recibí una consulta para todos. Empezando por esos números, en su chafa encuesta, amañada, no se llegó ni al millón. Por eso estamos como estamos. No, pues ya con esto de seguro, nos cancelan Santa Lucía. Te comento que el primero de julio del 2018 se llevó a cabo una elección en el cual más de 30 millones de ciudadanos votamos porque se cancelara ese pozo de corrupción, por lo cual tu sondeo nos vale un topi. Puedes hacerlo, rollito y meterlo, ya sabes por dónde. Pues, híjole, ahí está. Lo tundearon en su propio, esas son capturas de su propio tweet. Este, nadie lo aprobó. No sé, ¿tú qué piensas? Si eres parte de esos 133 mil que respondieron o son bots. Si estás de acuerdo o no en esta construcción. Me gustaría saber mucho tu comentario y vamos a darle un poquito más aquí en este canal. Somos poquitos, pero muy francos, muy sinceros. Este, lleva este video a tus redes sociales, pero antes, dame respuesta a esta encuesta. Si estás de acuerdo o no en que se haga esto. Y también por ahí citaba alguien este tweet que decían que estaba falsificada la firma y que en su mayoría, pues, eran bots lo que estaban ahí de por medio. Pero aquí vamos a demostrarle a Pedro Ferriz de Con la realidad de su encuesta. ¿Te parece? Hagámoslo juntos. Tu comentario. ¿Estás de acuerdo en lo de Texcoco o en lo de Santa Lucía? Porque no se nos olvide que esto de Texcoco era realmente un negocio bien planeado para todos estos conservadores y estos fifís que nunca dijeron nada porque Texcoco es literalmente una laguna. Querían hacer del aeropuerto de Santa Lucía un corredor comercial donde ya tenían por ahí las inversiones planeadas, todos los planos, el render, la estructura de cómo iba a quedar porque iban a ser meramente un lugar comercial para los pudientes, para unos cuantos. Entonces no nos hagamos patos, cuac, cuac. ¿Sale? Y es así como llegamos al final de este videoblog. Me encantaría saber tu comentario, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este videoblog en todas tus redes sociales. Yo soy Polo Puga desde el teatro de la comedia más grande en México. Esto es Política, Política para la banda. Adiós.